Oh, ah, ah, ah Eh, ver Que hace Orendi, que hace Montana Que hace Marqués, Rad Y Thorne Bueno, pues vamos a probar con Marqués En esta ocasión, vamos a ver que Sabia elección De alguien con buen gusto Vaya Se ve bastante curioso Es horrible Marqués, robótico A parte Nada de tocar Bienvenidos al fuerte Okoban Detecto a la IA Magnus rebelde En algún lugar de la colonia minera ¿Algún lugar? ¿Puede ser más precisa? Si te vas a poner en plan tonto Podrías ayudarlos a encontrar a Isaac Hey chicos, Cliss va a ayudaros No, yo... Cliss se encarga chicos Voy a descansar Ay sí, que está en algún lugar De la colonia minera Encontradlo Ok, este tipo tiene muy pocas balas Recarga Y tiene manos de Mickey Mouse Bueno, vamos a ver Que tenemos habilidades El grandísimo El grandísimo Houdini Aumenta el daño de ataque depredador Ok, avientas un búho Supongo Despacio que tengo Prisa Además de ralentizar a los enemigos Ahora Distorsión temporal Acelera a los aliados Obviamente no vamos a agarrar este Porque no estamos jugando con aliados ¿No? Y ahorita probamos Sus habilidades ¿Qué tal puedo hacer? Vale, da una cachetada El wey Jajaja Da un cuantaletazo Por así decirlo Como cuando uno llegaba Y le decía Tiene una satisfacción Jajaja Y quería pelear, ¿verdad? Y me jugaste Y le trazo a todo Atenciones, amigos Mis sensores de capullos Se están mordiendo Parece que uno o varios capullos Han entrado en el complejo El algoritmo debe ser procesado Mandadlos a casa No sé qué es lo que se les marca arriba Pero bueno Ok, espérame Vamos a acercarnos un poco Según este tipo Tenía un rifle No está laggeando ahí Torre, torre Arre, vamos a utilizar La primera habilidad No están joder ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, lo relenteza Muy bien Pues está bastante poderosa Su pistolita tan fea Ok, permítame ¿Por qué se tiene que atorar con todo? Es lo que me choca El juego está mal hecho Bueno, también es una beta No, no hay que pedir Y exigir demasiado Porque después no ¡Aluna de humanidades! Vaya Este tipo no me agrada nada, eh Ya no me está gustando Nada Oh, vamos a utilizarla, eh A ver What the fuck? ¿Es en serio? Me traerás un trofeo, ¿no? No sé qué haga La verdad Ok, tengo que meterse a un enemigo Porque no, no va a ser nada ¡Ignorante! Si, no, ya era el colmo del sniper Que no me diera Cuando tan enfrente ¿Quién sabe qué le hace? Oh, se da cosas Eso ha sido Insatisfactorio Veamos No Les baja la vida, más bien Gracias Gracias, chiquitas Gracias El tipo Está padre Pero no dura nada Estamos vida Siempre que les falta el último disparo Se quita ¿Qué pedo con nuestro búho? Que no hay un búho allá ¿Ha de ser que tengo que recogerlo? Pues no ¿Quién sabe qué hay que hacer con ese búho? Ok Pues bueno Tenemos puntuabilidad Vamos a ver qué más tiene Volador Fásico Los búhos de ataque Depredador Ya no chocan contra el mundo De modo que siguen Golperan a un blanco Ok Los búhos de ataque Depredador Están camuflados En el campo de batalla Eso está perfectísimo Ok Mejores Mejores oculares Oh Vaya De pistola lo vas armando a rifle Añade una mira de zoom variable de Meca pobres 50% de alcance de zoom Reduce el retroceso de meca pobres A la goma ¿Qué? What the fuck Eso sí me sorprendió Ok No les doy Ja Viren para acá Niña Sí Wey Pide una satisfacción Está bien cagado Su guantaletazo De este Wey What? Headshot Wey What the fuck Está demasiado peste Hijo de la goma Bueno Ya actualizado ¿Verdad? No creo Aunque Isaac Me gusta mucho Me traerás un trofeo ¿No? No se da cuenta Oh Espérense Gritándola La transacción Ha finalizado Pide una satisfacción Ahí viene este Wey Bien yo Lo Pide una satisfacción Ja 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 Está muy Pero muy Cagado Vean como es invisible El buhito Qué chido Wow Bajó muchísimo De un disparo Les bajó Todo el escudo Se deberían de dar algo especial Por matar así ¿No creen? A la goma Suspiladera Eso ha sido Insatisfactorio What the fuck Con sus desmadres Este wey Está bien ok Wey Falta uno No hombre Este wey Está Pasadísimo De lanza Pasadísimo ¿Cómo ve nuestro Esos conductos Llevan al corazón Del complejo Es nuestra vía De entrada Ocupaos De las redes De seguridad ¿Cuántos Búhos Puedes poner? Todos Los que quieras ¿Es neta? Déjenme ver Porque hasta allá Hay otro Que puse Entonces quiero saber Voy a poner otro aquí Porque ahorita Acuérdense que aquí Siempre nos atacan Ok Puedes poner tres Nada más Pero con tres Para mí Que es más Que suficiente Ok Oh no Alguien ha desactivado Las redes de seguridad Que protegían Los conductos De ventilación Espero que no los usen Para encontrarme Eso optimizaría Su ruta Hacia mi guarida Toma Para tu actillo De vagabundo What the fuck ¿Vieron como lo destruí Tan rápido? ¿A qué vienen Esas prisas? Vean el búho Wow Qué demonios Este güey Ya ha leveleado What the fuck En serio Está cabrón Pasatiempo es mortal Todos los enemigos Que hay dentro De una burbuja Distorsión temporal Reciben daño Continuado 41 por segundo Grandes tiempos Amplía el área De efecto de distorsión 25 No Tiene bastante área Todavía no es necesario Vaya Habéis conseguido Entrar Muy bien Así podré Conoceros mejor Y también A vuestras tripas Pero primero Tendremos que sacaroslas Esbirros Traedme sus entrañas La transacción Ha finalizado Este asunto De la emboscada No va tan bien Como esperaba Será mejor Intensificar Las fuerzas Esperenme Listo a recargar Vaya Madre güey A huevo Pero una satisfacción Pero una satisfacción De la emboscada WTF Me han matado Fungi No Neta No 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 Oh, 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 oh. Estúpido, monó. Joder. No te vienes este wey. Yo estaba peleando contra él y ya. Y apenas me va saliendo. Caray, habéis liquidado a todos mis esbirros. En fin, menos mal que mi robot ejecutor más malevel, malevel, maquiavélico, lo que sea. Es increíble y va directo a vuestras barajas. Le llaman Collar de Pulgar Mackenzie. ¿Qué más para tu ajillo despargaducto? Madre mía, le hace un chingo de daño, wey. Una gran gestión del tiempo. Se movió el muy puteque. Fuck. Quítate la ralentizada. ¿Vieron cómo? No manes. Nunca le había puesto a alguien en el escudo en rojo. Se lo quité. Porque quieren acercarse el wey. Ya salió su pinche marido. OK. OK. Me traerás un trofeo, ¿no? No tengo vida. Apúrate. Fuck. Ahora si le va a tocar. No. Ya se va a morir. A los dos juntitos. Pinche ola de puta. No. 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 Este wey no puede ni brincar. Está bien Chaqueto. Ya, que me maten. Está bien Chaqueto para correr y para brincar. Está pésimo este wey. Está malyerto. OK. Vi la última habilidad. Intentarlo. Hazlo bien y te compraré un ratón mecánico de aperitivo, ¿ya? Te quiero la última habilidad, señores. 3 ¿Y por qué? ¿Fue el pin jugó hacia abajo? Maldita la mierda. 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 12 12 12 12 13 12 13 13 12 14 15 15 16 16 19 17 18 18 19 con esto. Contacta con Isaac. ¿Contactando? Hola, Isaac no puede ponerse al teléfono ahora mismo. Estoy demasiado ocupado preparando trampas mortales para unos mequetrefes. Perfecto. Su contestador. Por favor, deja un mensaje tras el sonido del humano atormentado por un dolor agonizante. Por favor, no. Los necesito. ¡Dios mío! Creo que estoy demasiado horrorizado para hablar. ¿En serio es la idea? ¡Alumno de escuela pública! ¡Chach! Espérenme, creo que no lo maté. No sé si lo maté. ¿Vieron lo que baja? ¡Hijo de la! ¿Qué? Ok, tenemos un super rifle. Ahí viene el super enemigo locochón. Le vamos a dar desde aquí ahorita que baje. Ok, yo era chico de la idea. ¡Ah, es que no! Ok, yo entiendo. ¿En serio no le di? ¡Ah! ¡Ignorante! Uno menos. Esos pinche robot te cura. Bueno, que no... ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! Tiene una satisfacción. Ok. Esperemos que podamos cargar porque... No le di hace rato a este güey. Falta poco, falta poco. Así que esperemos. Toma, para tu atillo de vagabundo. Ok, ahí viene. Ya tenemos el super tiro. Heridas gratis para todos. ¡What the fuck! ¿Vieron lo que...? Es en serio. Y disparalo, estúpido. Los ojos, Houdini. ¡Ve a ver los ojos! Hasta esta mierda baja muchísimo. Ya le falta un disparo. Y lo voy a matar aquí. Ah, tiene el escudo. Ahí sigue el búho y lo va a matar el búho. Ah, no. Vamos a hacer que lo mate el búho para que sea gracioso. No, no, güey. Chíndatelo. Chíndatelo, pata. Tenemos las esquirlas que dan energía a las puertas de seguridad tan cerca de ella. Odio este lugar. Espero que arda hasta los cimientos. Ahí, ya te vi. ¿Vieron lo que bajas? ¡Wow! Es muy lento, es muy malo para correr, es muy malo para brincar el tipo este, pero ¿en serio? ¿Esta? Hace muchísimo daño. Este tipo, yo creo que en un juego matchmaking contra otras personas, yo creo que sería bueno tenerlo con cuidado y desde hasta atrás. Desde hasta atrás, más que nada, porque hace un daño impresionante. Ponle esta cosa. Tafuk y tiene muchísima distancia. Está bastante padre, pero bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con otro episodio más de Battleborn para probar otro de los, más que nada, de los personajes que hay aquí, ¿verdad? ¡Cámara bandita! Ahí en los videos. Gracias por ver el video.